Estadio Domingo, Borgueño, Miguel de Maldonado, empate entre River y Atenas, el gol de River. Allí aparece Mauro Daluz, a los 23 minutos del primer tiempo, lo empata de tiro libre Federico Ramos. A los 31 de la etapa final, también 1 a 1, Danubio Rasen, Carlos Gross-Büller de Penal. Arriba estaba Danubio, minuto 38, a los 91, River Quiñones capturó el rebote del Penal y lo empató. Firmaron tablas en Jardines del Hipódroma, ganó Boston River, 1 a 0 a Liverpool, gol de Diego Coelho. Ahí está el hombre de Nacional, aprestaba en Boston River, poniendo en el Parque Artegas el 1 a 0. Ganó Progreso, Estadio Olímpico, 2 a 1 en Rampla. Gastón Colmán, a los 21 todos los goles en el segundo tiempo. Ponía el 1 a 0, pica Facundo la bandeira. A los 40, otro hombre perteneciente a Nacional, poniendo el 2 a 0 para el gaucho de La Teja. A los 42, el rata Diego Martiñones. Allí está la habilitación de Oliveira y la definición de Martiñones, ganó Progreso, 2 a 1 en Rampla. Peñarol dio cuenta de Wanders en el campeón del siglo, 3 a 0 a los 20 minutos. El gol de Fabián Stoyanov, toda la jugada de Rodrigo Rojo, después del travesaño Stoyanov. Peñarol 1, Wanders 0 a los 41, ya en el segundo tiempo. Hacía poquito estaba en cancha el Toro. Gabriel Fernández captura el rebote, la vete arriba, 2 a 0 Peñarol, de penal. Fabián Stoyanov, el tercero al minuto 94. Y cerramos con otro 3 a 0, el de Nacional a Fénix, de penal. Sebastián Fernández, 1 a 0, a los 15 minutos de la primera parte, a los 17. Qué error, qué error de Oliveira, la pelota lo superó. Y Matías Zunino definió, 2 a 0 arriba, Nacional. El tercero, otra vez Sebastián Fernández, que ya empezó a correr. Ya empezó a correr, acá abajo, va corriendo, va corriendo. Ya se frena Zunino, ya levanta la cabeza, viene a Iar de primera. Gol de papelito Nacional 3, Fénix 0. Gol de papelito Nacional 3, Fénix 0.